Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Como llega este domingo emotivamente el equipo para enfrentarse? este domingo? Bien, 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 bien. Todos llegamos bien. Esperamos el día domingo sacar la clasificación que todos queremos y irnos a Cerro de Pascu a esperar el otro partido. ¿Cómo ha sido el viaje? Un poco agotador. ¿Ha sido largo este... Tranquilo, ha sido tranquilo. Hemos estado en Lima, de ahí hemos venido ahorita para acá, así que está todo tranquilo. Físicamente, ¿el equipo cómo se encuentra? ¿Habían algunos lesionados? Sí, hay varios que se están recuperando. Esperamos pasar para que el otro partido pueda tener a todo el equipo completo. ¿Hay la confianza teniendo en cuenta que este equipo no ha recibido más de dos goles en los anteriores partidos? Sí, bueno, tenemos ese tema por delante, pero más allá no podemos confiarnos. Cada partido es una historia distinta y esperamos sacar la clasificación ahora en Moyendo. ¿Parten esta noche a Moyendo o van a...? No, vamos a estar acá en Arequipa. ¿Mañana a qué hora estarían partiendo, vamos a ir? Eso lo ve la directiva, todavía no lo he coordinado. Listo por ser. Gracias, gracias. Ya llegando los jugadores del Ecosem, vamos a acompañarlos. Ellos llegan para enfrentarse a... Oyendo, vamos a acercarnos al bus. Dale, 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 muchachos, rápido. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Con la moral al tope, ahí está Raymond Mango también. Una de las figuras de este equipo de PASCO que viene a conseguir su pase. Bueno, somos el único medio de comunicación que ha llegado desde el aeropuerto para llevarles en imágenes la llegada del equipo pasqueño que se enfrentará. Este domingo al Nacional de Moyendo a las 3 de la tarde, donde se estarán enfrentando al Nacional en octavos de la Copa Perú. Ahí está, los jugadores de PASCO. El equipo de Utilería también está listos para poder enfrentarse al Nacional de Moyendo. Llegan con una diferencia de 3 goles y el cuadro arequipeño tendrá que remontar en este resultado para poder continuar en esta carrera de la Copa Perú. Ahí está también. ¿Te puedes mostrar, por favor? Les voy a mostrar, por favor. Ahí está. Bendice mi hogar y trabajo Tarma Perú con este Ecosen PASCO. Con esta imagen, entonces, ingresan al bus para poder pasar a la siguiente fase de la Copa Perú. En este encuentro que se jugará el día domingo en el Puerto Bravo de Moyendo. Vamos a hacer una revisión para ver si todos los jugadores están dentro del bus. Listo, entonces ya suben los últimos, hemos conversado con el Comando Técnico. Vamos a hacer una revisión para poder pasar a la Copa Perú. Vamos a hacer una revisión para poder pasar a la Copa Perú. Vamos a hacer una revisión para poder pasar a la Copa Perú. Vamos a hacer una revisión para poder pasar a la Copa Perú. Gracias por ver el video.